Sí, eso es la parte peor de esto. La dieta es difícil y estás hungry, pero cuando estás dehydratando por tres días, llegas al punto en el último día en el que puedes sentir agua. Mucha dedicación, trabajo duro y unos buenos entrenadores. Y bueno amigos, hoy les traigo un video diferente al canal y es que desde pequeño siempre me han encantado las películas y siempre miraba yo a los actores que cambiaban su cuerpo, que se veían musculares como mis objetivos. Buscaba sus rutinas, buscaba sus dietas y quería hacer exactamente eso yo en mi día a día para lograr tener supuestamente ese cuerpo. La verdad es que las cosas pues claramente no funcionan así. En este caso empezaremos con Henry Cavill, que es uno de los grandes ejemplos de cómo un actor, según sus papeles, tiene que ir mejorando su físico. Desde Superman, The Witcher actualmente, tiene un fisicazo y lo que quiero hacer es evaluar su nutrición y su entrenamiento, dando las razones científicas del por qué funciona y también a lo mejor dar mi opinión o mis recomendaciones basadas en ciencia. Por más de que él sea más grande que yo, no importa, la teoría sigue siendo la misma. Así que, sin más preámbulos y me quieres acompañar en un día siguiendo la dieta y el entrenamiento de Henry Cavill, con evidencia científica, ¡pamos! Cabe aclarar que un físico como el de Henry Cavill no se logra de la noche a la mañana, así que no puedes esperar que te levantes de la cama viéndote con un superhéroe después de un día siguiendo la dieta y el entrenamiento de él. Es más, ni siquiera él mismo se ve así todo el tiempo, pero ya te contaré un poco de eso. Dentro de su preparación para interpretar a Geralt de Rivia en The Witcher, empezaba siempre su día con un cardio en ayunas. Es debido aclarar que, como cualquier fisiculturista, Henry Cavill tiene periodos de volumen con dietas de alrededor de 500 calorías, por lo general entre producciones de películas y series, y periodos de definición o preparación, donde come bastante menos y realiza en este caso cardio en ayunas, especialmente cuando se está preparando para salir en la grabación como tal. El cardio en ayunas no tiene nada mágico como tal. Si bien se ha podido demostrar que al realizarlo en ayunas hace que utilices como sustrato energético tus reservas de grasa mientras lo realizas, esto no se traduce en que te haga perder más grasa, ya que se compensará a lo largo del día y dependerá entonces de tu balance energético total diario si logras perder grasa o no. Pero, saber cuánto gastas versus lo que consumes es la única manera de perder grasa. Ahora bien, como te comenté en este video, es una excelente estrategia ya que te asegura que sí o sí hagas tu ejercicio cardiovascular. Como él mismo comenta, sus días de trabajo eran demasiado largos y con largas distancias por recorrer, por lo que en la mañana debía asegurarse de su entrenamiento cardiovascular. Y listo ya el cardio en ayunas y entonces empezaremos a romper el ayuno y las 6 comidas del día. Más o menos en ronda de las 3.500 calorías. Pero hacer 6 comidas no es necesario. La evidencia, como me muestra estos papers, ya nos han demostrado que no se necesita comer ni 5, ni 4, ni 6 veces al día para conseguir resultados. Lo más importante, bien sea si quieres ganar masa muscular o perder grasa, es que cumplas con tus cometidos, tanto de calorías como de macronutrientes, en especial proteína y grasas. Ahora, si miramos también el otro aspecto de la evidencia, donde vamos al punto donde se quiere optimizar al máximo cada gramo de masa muscular que se puede ganar, se encuentra que lo mejor es dividir el consumo de proteína en el día en 4 a 5 comidas, esparcidas de 3 a 4 horas entre sí, que sean lo más equitativamente posible, con el fin de tener durante todo el día activa la síntesis proteica en los músculos. Así que, eso es lo que hace San Ricardo. En este caso, empezaremos con huevos, claras, una manzana y avena, que tendrá algo de mantequilla de maní. Un desayuno bastante bueno, bastante balanceado, con proteína, principalmente de las claras y huevo, carbohidratos, tanto fibrosos como almidonados, de la avena, y fibrosos específicamente solo de la manzana, algo de grasas, tanto en la yema, de los dos huevos enteros que utiliza, y la mantequilla de maní, y ya está. La comida pre-entreno es una de las más importantes para muchos, debido a que será una ayuda para promover energía a tus entrenamientos, y por ende, que tu rendimiento sea al máximo. Si bien no es 100% indispensable comer antes de entrenar, es más, puedes inclusive entrenar en ayunas, tener una comida pre-entreno con algo de proteína y fuentes de carbohidratos es ideal. Es más, esta comida que él prepara es la mejor combinación posible, según la ciencia, para tener como pre-entreno, debido a que tiene poca o nada cantidad de grasa, una fuente de proteína magra, que en este caso es el atún y el scoop de proteína, y combina dos fuentes de carbohidratos diferentes, el pan y el banano en el batido, que lo que hacen es que se tenga mayor disponibilidad de esos carbohidratos, es decir, más energía disponible en el cuerpo, debido a que, al ser diferentes fuentes de carbohidratos, se pueden absorber en el cuerpo por diferentes rutas. Eso sí, debes esperar lo suficiente para entrenar, ya que el proceso de digestión debe haberse completado para tener disponible esa energía que acabaste de consumir, y asimismo no sentir molestias estomacales a la hora de entrenar. Gracias a la colaboración que hizo Henry Cable con la revista Men's Health, pudimos tener un insight más personal sobre sus rutinas, y si bien él comenta que los ejercicios a continuación no son una rutina como tal, son ejercicios específicos que realizó durante toda su preparación para la serie por las características específicas de las tomas que tenía que hacer. El primero de estos fue un peso muerto rumano, acentuado en el excéntrico y con pausa, para enfatizar el trabajo sobre toda su cadena posterior. Si bien pensaríamos que el peso muerto es uno de los mejores ejercicios para esto, es también un ejercicio muy desgastante, por lo que el ratio estímulo-fatiga que este último maneja no es tan óptimo, a diferencia de lo que se puede lograr con el peso muerto rumano, ya que con un peso mucho menor, se puede lograr una activación incluso mayor de los isquios y toda la cadena posterior. Acentuarlo en el excéntrico, es decir, bajando más lentos, en este caso 4 segundos, y la pausa al final, son técnicas avanzadas utilizadas para potenciar el daño muscular, que como el Dr. Schoenfeld ha dejado claro, es uno de los tres factores principales para que se dé la hipertrofia. Además de esto, le suman la banda de resistencia por encima de las rodillas, para mantener una abducción constante y activar el glúteo medio durante toda la serie. Este último es el encargado de dar estabilidad al cuerpo, a la pierna y a la rodilla cuando se trabaja unilateralmente, que era algo que debía hacer constantemente. El siguiente ejercicio son unas hiperextensiones en el glute hand raise. Si bien es un excelente ejercicio para el trabajo de la cadena posterior, ya que este, a la parte del peso muerto rumano, son los dos mejores ejercicios en cuanto a reclutación del isquio se refiere, en el video comentan que buscan activar el glúteo también, pero para lo cual, realizar la popular variación de Beth Conteras de la hiperextensión a 45 grados para el glúteo sería una mejor idea, donde se busca que la espalda esté curva, el mentón contra el pecho y que el movimiento lo realice casi que solamente el glúteo. Pero cualquiera de los dos, este o el que realizaba Henry Cavill, es un excelente trabajo para la cadena posterior. Otro ejercicio importante para toda la grabación fue el palo press, especialmente para el fortalecimiento del core y en específico los oblicuos. Mucho de su trabajo era con una espada pesada en una sola mano y el abdomen debería ser lo suficientemente fuerte para darle la estabilidad al cuerpo y no doblarse hacia un lado ni hacia el frente mientras realizaba todos los movimientos, siendo este uno de los mejores ejercicios para los oblicuos sin necesidad de someter al cuerpo a rotaciones y flexiones innecesarias de la columna lumbar, que si bien no son 100% dañinas, pues si se pueden evitar y realizar otro tipo de movimientos más acordes a lo que se va a trabajar, en este caso a lo que él iba a realizar mientras filmaba, mucho mejor. El siguiente ejercicio que demuestran es una combinación de elevaciones de hombros con microcambios en la ejecución, donde lo que se buscaba es poder activar todas las fibras musculares y lograr un espectro completo de la hipertrofia regional, un concepto que cada vez toma más fuerza en la comunidad científica del fitness, donde utilizando cierto tipo de agarres o cierto tipo de rango de movimiento, se puede activar específicamente una porción del músculo a trabajar. En este caso, no se buscaba activar una en específico, sino lo que se buscaba era activar la mayor cantidad de fibras musculares posibles, por lo que realizando estas tres variaciones se lograba el objetivo. Ahora bien, las elevaciones de hombros frontales, la última variación, no son mis favoritas, debido a que el dentoides posterior se activa en gran manera en todo tipo de press, por lo que su volumen de trabajo en una rutina convencional con press de hombro, press de banca, press inclinado, es bastante alto, por lo que como recomendación, yo en cambio haría las primeras dos variaciones y adicionalmente buscaría hacer un ejercicio enfocado en el dentoides posterior, que por lo general suele ser el más rezagado, o en mi caso, lo es, además de ser importantísimo para la estabilidad del cinturón escapular, nuevamente, algo crucial a la hora de grabar peleas con la espada. Y el último ejercicio que mencionan es el curl de bíceps con tensión constante, este es un ejercicio ideal para aumentar el estrés metabólico sobre el bíceps, ya que al mantenerse la tensión constante, se logra mantener el estrés metabólico, y por ende, tener un mayor número de decisiones efectivas, pero igualmente, no se deja de trabajar unilateralmente, lo que lleva también a una mayor reclutación de unidades motoras, y por ende, una posible mayor hipertrofia. Y listo el entreno de hoy, entonces, como Henry Cavill decía en el video, esos ejercicios que les mostré no hacían parte de solo una rutina, sino eran ejercicios específicos que él hacía para las características que tenía que hacer en la serie. Entonces, en este caso, yo hice esos ejercicios más mi rutina. ¿Qué hice yo? Una rutina de pierna orientada a la zona posterior, que tal cual, como él decía, era el énfasis para poder sostener la espada y poder hacer todas las escenas de acción, y a veces, como él dice, le tocaba hacer 16 veces la misma escena. Entonces, si no tenía una buena cadena posterior, erectores de columna, glúteos y femorales, le iba a ser muy difícil hacer todos los movimientos. Y ahorita, vamos con la comida post-entreno, que ya se les mostré. Entonces, como les comentaba anteriormente, no es necesario siempre tomarse un batido post-entreno, o hacer una comida con X cantidad de proteína después de entrenar. ¿Por qué? Porque va a depender mucho de lo que comas antes también. Esto, ¿cómo se traduce en términos simples? Que, si comes una buena cantidad de proteína antes de entrenar, pues no vas a estar con la urgencia de tomarte un batido apenas terminas de entrenar. Vas a tener unas cuantas horas más para poder comer la comida post-entreno. La única ocasión en la que sí o sí debes buscar consumir un batido de proteína o una muy buena fuente de proteína lo más pronto después de haber acabado una rutina es cuando entrenas en ayunas. ¿Por qué? Pues porque claramente tu último consumo de proteína fue muy lejos atrás. Y debes rápidamente cambiar el balance de nitrógeno en el cuerpo. Esa sería la única ocasión. En este caso, como no fue así, pues nuestra comida, uno, no será ni con tanta urgencia, es decir, pues ya acabé de entrenar hace un buen tiempo, no he comido nada y no es que esté perdiendo músculo. Y dos, va a ser ligera. Debido a que yo tengo un apetito bastante alto, a diario debo buscar maneras de sentirme satisfecho, sin tener que gastar muchas calorías. Esto lo logro, por lo general, comiendo muchas más verduras y frutas de las que Henry Cavill comía en su dieta, ya que su alto contenido de fibra y baja densidad calórica me ayudan bastante. Así que aquí, debido a que las calorías líquidas son mucho menos saciantes, como ha evidenciado la bibliografía, decidí que en vez de mezclar los ingredientes en un batido, podría preparar una comida sólida con los mismos ingredientes. Una avena con leche, proteína en polvo y mantequilla de maní, porque tomarme un batido con esas 650 calorías se hubiera ido bastante más rápido que comerlas, masticar, que se producen enzimas específicas y sentirme mucho más saciado. La siguiente comida es la típica comida de la Bro Diet, pero la verdad, aunque sea un defensor de la dieta flexible, es una de mis comidas favoritas. Arroz, pollo y brócoli. Muy fácil de hacer y la verdad, que a mí me gusta bastante. Eso sí, en muchas ocasiones, trato de juntarlo todo en un bowl para que se mezclen los sabores y a veces le agrego una salsa natural de tomate como para darle un toque diferente, pero esta vez, como él se lo comía solo, fue así nomás. Y muchas personas, la verdad, creen que seguir la dieta flexible significa que todo el tiempo tienes que estar comiendo pizzas, helados y pastel porque encaja en tus macronutrientes. Y la verdad es que no. Si miras la mayoría de personas y grandes atletas que siguen un estilo de vida como la dieta flexible, consumen alimentos naturales y nutritivos como este plato mayoritariamente en su dieta. Porque, por más de que los primeros escalones de la pirámide de la nutrición de Eric Helms sean el balance energético y los macronutrientes, no puedes olvidarte de la importancia de los micronutrientes. Y por último, otra comida muy bro, pero que la evidencia respalda completamente. Ya que, buscar tener una fuente alta en caseína, como el queso cottage y algo de gollo gordiego, más algo de grasa, es la combinación perfecta para prolongar la síntesis proteica mientras duermes. Como comentan Rez y colaboradores en este estudio, la caseína, al ser de lenta absorción y además sumándole la grasa, hace que la liberación de aminoácidos sea constante por más tiempo. Ideal para cuando duermes, ya que pasas 8 horas durmiendo sin comer nada. Y tener una fuente de lenta digestión de proteína es ideal. Y bueno amigos, eso fue todo por hoy, pero antes de acabar el video quería aclarar una cosa y también que recabe la clara en el video que hice en colaboración con Men's Health y es que you do you, es decir, que no te tienes que enfocar en hacer lo que alguien más hace. Como yo hacía en un principio y decía que yo siempre veía, saqué fron, cómete y no saqué fron. La roca, cómo entrena la roca o cómo come la roca. Eso no importa. ¿Por qué? Porque cada persona es diferente, tiene una rutina diferente, tiene unos gustos y objetivos diferentes. Es más, el mismo Henry Cavi dijo que para una cena en la que tenía que quitarse la camiseta duró en un proceso de deshidratación de 3 días, donde el primero solo tomaba un litro y medio, el segundo medio litro, el tercero no tomaba nada de agua siguiendo esta dieta que bastante seca, la verdad que es, y el cuarto se grababa la cena, con el fin de tener el look más definido posible. Es similar esto a lo que hace un físico culturista cuando compite y no te puedes comparar nunca con un físico de un profesional o de un actor en una escena de 10 minutos donde ha pasado 3 días para prepararse simple y llanamente para esa cena. Ahora, pensar que el cambio de él fue natural, no fue natural, fue con esteroides o no, la verdad que no vale la pena. A lo mejor los actores sí necesitan cambios más rápidos de una producción de una película a otra y utilizar ayudas ergogénicas y fármacos sea una opción para ellos. Es respetable, yo pues por mi parte siempre defiendo el físico culturismo y el fitness de manera natural y claro que un físico como esos es posible con trabajo y con dedicación lograrlo de manera natural. Es más, este video lo inspiré un poco en el video que le di a Ángel Real que te dejo el link de su canal y del video en la descripción donde habla también de la técnica, de los ejercicios y de si utilizó o no utilizó esteroides en ricabes para esta serie. Espero que te haya gustado. Si fue así, la manito arriba me sirve un montón para llegarle a más personas, mostrar un contenido un poco diferente, juntando lo que dice la ciencia y lo que vemos en el día a día con las películas. Así que si tienes más ideas, más actores, más personas famosas que te gustaría que expliques su vida en el futuro, déjamelas en los comentarios. Cualquier duda de inquietud también, que suelo leerlos todos y tratar de responderle a cada uno de ustedes. Si eres nuevo por aquí, suscríbete, hablo de fitness, hablo de nutrición y como siempre, ¡nos vemos! ¡Suscríbete!